¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que venimos a visitarlos tienen una cantidad enorme de vestidos y siempre va variando. Así es, vamos renovando colores, vamos renovando también modelitos. Ahora han entrado un par de modelitos nuevos, así que se pueden llegar. Congelamos los precios hasta tres años antes, así que con tiempo pueden venir, elegir su vestido, a poder hacerlo a medida y en el color que ellos quieran, como siempre hemos repetido, ¿no? Lo de los tres años de anticipación es una de las mejores cosas que tienen mis Fabulosos 15. Así es. Es lo que más buscan las chicas. Sí, nosotros les damos bastante beneficios y facilidades para el pago del vestido, para que todos puedan disfrutar de un hermoso vestido también y que no se les haga pesado a los papis. Así que también pueden venir y las asesoramos con respecto a la financiación propia que tenemos. Lo bueno es que en estas vacaciones las chicas van a venir tranquilas acá a mis Fabulosos 15 y probarse todos los vestidos. Así es. No solo las nenas, sino ya justamente que terminaron la etapa escolar, sino también por ahí los papis que van a estar con un poquito más de tiempo. Se pueden llegar todos los días, todas las tardes, desde las 12.30 en adelante. Vamos a estar esperándolos acá hasta las 8 y media, ¿sí? Así que tienen tiempo para venir a visitarnos y conocer el local. Son tres pisos con hermosos vestidos. Algo las va a impactar, les aseguro. Bueno, Cari, muchísimas gracias. Felices fiestas. Y invitamos a todas las chicas que vengan y se prueben todos los vestidos de mis Fabulosos 15. Dale, Santi, muchísimas gracias. Que tengan felices fiestas para ustedes, para toda la gente que ve el programa. Y bueno, desde ya los invitamos a que vengan a conocer el local y que tengan todos un hermoso comienzo de año. Martín y Manu son dos aventureros que recorrieron el mundo y nos mandaron material muy importante a medida que avanzaba su viaje. Uno de los lugares más destacados fue el Sótano de las Golondrinas, ubicado en México. Un lugar increíble. El Sótano de las Golondrinas es el abismo natural más espectacular de México. Se trata del mayor pozo natural del mundo, formado por la erosión del agua durante millones de años. Acá, de uno de los orificios más profundos del mundo, el Sótano de las Golondrinas, estamos a punto de hacer el descenso. Acabamos de hacer el descenso al Sótano de las Golondrinas, como te dijimos, uno de los seis cráteres naturales más grandes del mundo. El Sótano de las Golondrinas es considerado por los espiólogos de diversas nacionalidades como el sótano o la caverna natural más bella del planeta y también como una de las trece maravillas de México. El Comodoro Pablo Carvallo siempre estuvo presente en nuestro programa y en este 2017 nos hizo emocionar con sus palabras. ¿Volviste alguna vez? ¿Tuviste la oportunidad de volver a Malvinas? No voy a Malvinas porque ir a Malvinas, para ir a Malvinas yo tengo que presentar un pasaporte y yo no entro a mi patria con pasaporte. Y dentro de tanto dolor, ¿te quedaron algunos recuerdos buenos de esta guerra de Malvinas? Es tan inmenso, tan grande, el poder defender a tu patria. El hombre se purifica mucho cuando está próximo a morir. Pero aparte se quedan con el orgullo de haber luchado por su patria. Pero Santi, no te quepa la menor duda. Hay gente que nos enseña que hay que tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Yo tengo un tremendo orgullo. Vos, desde tu juventud y desde tu niñez, haces patria con tu programa. Eso es un regalo para los argentinos. Es un regalo lo que vos haces. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Nicolás Casanceu, periodista y corresponsal de guerra, vino a Córdoba en conmemoración de los 35 años de Malvinas. Y ¿sabés qué? Estuvimos con él. Contame la experiencia que viviste como periodista en la guerra de Malvinas. ¿Tenés 3, 4 días para escucharme seguido? La experiencia fue muy enriquecedora, obviamente. Fue muy terrible también. Fue una mezcla de cosas. Profesionalmente fue enriquecedora porque cualquier situación límite para un periodista uno ve lo peor y lo mejor del ser humano. Se caen todas las caretas. Nadie puede aparentar lo que no es. En lo humano, yo estaba en una guerra de mi país, codo a codo con nuestros soldados, en una guerra por una causa justa. Así que, ¿qué argentino podría pretender algo más bello que eso? Fue una guerra justa, noble, una guerra que no provocó la Argentina, que es una de las grandes mentiras que se están diseminando en los últimos tiempos, llamando inclusive a invasión, lo que fue recuperación del propio territorio. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a vos y suerte en tu profesión de periodista, colega. Bueno, muchas gracias. La serie de Disney, Soy Luna, causó furor en su visita al Orfeo. Y Male no se lo perdió. Soy luna, soy luna, nunca hay que dudar, no está prohibido nada, cuando un sueño es... El circo Tiani es uno de los más importantes del mundo. Y en este 2017 visitó Córdoba. Y ¿sabés qué? Nosotros estuvimos allí. ¡Gracias! 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 Durante este 2017 recibí muchos consejos y uno de los que más valoro fueron los que me dio Julian Weich. ¿Y nos vemos? ¿Qué es ese que conduciendo un programa de televisión? Empecé a los 8 años y me gustó. ¿A los 8? Sí, a los 8. ¿Y qué estudiás aparte del secundario? Voy a teatro, fútbol. Muy bien. No, eso no es estudiar, no te hagas el paparulo. Pero es una materia de colegio. Bueno, ¿y qué más estudiás? Inglés. Todo, tenés que estudiar más. Bueno, no sé, ¿qué me recomendás para estudiar? Canto, baile, locución, periodismo, todo tenés que estudiar. Después vas a ver qué usás de todo y qué es lo que más te gusta. Pero tenés que formarte, si no, una vez que empezás a trabajar, vas a dejar de estudiar y no te vas a poder formar. Bueno, entonces voy a empezar a estudiar a full. Vamos, vamos. La adicción a los celulares se sentúa cada vez más en las sociedades de todo el mundo, especialmente los jóvenes. Y nosotros hicimos un informe especial. La hiperconectividad llegó para quedarse y con ella el miedo irracional a salir de casa sin el celular. Cada vez son más las personas que buscan tratamiento psicológico por su dependencia a la tecnología. ¿Por qué hay tanta adicción a los teléfonos celulares en la sociedad? Mirá, el tema de las conductas, cómo nos han ido cambiando a través del uso de las tecnologías, de los celulares, cosa que hay que tener en cuenta es cuando nosotros alteramos nuestra conducta o se altera nuestro comportamiento para mirar el celular. Se llaman adicciones comportamentales. Los celulares nos permiten estar conectados las 24 horas del día, acceder a correos electrónicos, informaciones importantes, sin necesidad de estar frente a una computadora y también ser un participante activo de las redes sociales mientras se prepara la cena en casa o durante una aburrida reunión de trabajo. Ocurre que la hiperconectividad, los teléfonos inteligentes, modificaron la vida y las relaciones de múltiples sociedades alrededor del mundo, dejando casi sin opción a quienes no estaban convencidos del cambio. Y aunque trajeron enormes beneficios para la vida laboral y social, hoy se paga el precio de algunos hábitos un tanto nocivos que están arraigados a la conducta social. La conducta de no poder separarse del teléfono celular ya tiene nombre propio. Nomofobia. El tema más escuchado de este 2017 fue Despacito. Y así pasó por ¿Sabés qué? El clip Despacito fue subido a YouTube el 12 de enero y en tan solo seis meses el video de Luis Fonsi y Daddy Yankee sumó un número de reproducciones sin precedentes. El éxito Despacito del puertorriqueño Luis Fonsi sigue arrasando en todo el mundo. Su melodía pegadiza desata las mismas reacciones de pasiones y odios en todas las latitudes. La boricua de 29 años elegida Miss Universo en 2006 interpreta a un personaje extremadamente provocativo y sensual que logró convertirla en una de las mujeres más deseadas del momento. Y que olvides tu apellido Martes y miércoles en Fotolag pagas 35 fotos y te llevas 70 Hiperlibertad Rodríguez del Busto Hotel Buenaventura te espera para brindarte calidez, confort y la mejor atención personalizada. Ubicado en pleno Centro Comercial de La Falda a solo 100 metros de la Avenida Edén. Habitaciones con baño privado y TV por cable. Desayuno tipo continental. Piscina con solarium y cochera cubierta. Hotel Buenaventura Avenida Argentina 119 La Falda El sanatorio del fútbol está cumpliendo 38 años junto al deporte cordobés. Te repara todo tipo de pelotas con la mejor garantía de servicio. Allí podés encontrar todo lo que necesites para practicar tu deporte favorito. Accesorios Indumentaria Palos de hockey Pelotas Guantes de boxeo Y las flamantes camisetas de talleres y del grano. Entra a su fanpage y enterate de las últimas novedades que tienen para ofrecerte. El sanatorio del fútbol te espera para brindarte la mejor atención en Avenida Maipú 285 Córdoba. ¡Suscríbete al canal!